Todo te lo daba por verte reír y la vida yo daría por verte feliz Y mi mundo hoy no tiene sentido sin ti Me pedías la luna la bajaba por ti perdido locamente enamorado de ti Y mi mundo hoy no tiene sentido sin ti Aunque me muera de amor aunque me quede vacío por dentro Aunque me quede vacío por dentro No conocimos esa noche de verano Sentados en la arena de la playa conversamos Dale de robarte un beso y sin querer de ti me he enamorado Tú sabes que yo te daba rosas y poesía sabiendo que tu amor no me correspondía Dubái, adiós, hasta aquí llegó tu avión Hoy tengo que arrancarte a mi corazón Aunque me mate el dolor y me muera de amor Aunque me quede vacío por dentro Aunque me mate el dolor y me muera de amor Aunque me quede vacío por dentro Lo que decir adiós Sufrí y lloré como nunca imaginé pero gracias a mi Dios Oye, a ti ya me olvidé mi corazón ya no vuelve a rencor Solo promesas y recuerdos de aquel viejo amor Sufrí y lloré como nunca imaginé Pero gracias a mi Dios oye, a ti ya me olvidé mi corazón ya no vuelve a rencor Solo promesas y recuerdos de aquel viejo amor Nos conocimos esa noche de verano Sentados en la arena de la playa conversamos Dale de robarte un beso y sin querer de ti me he enamorado Tú sabes que yo te daba rosas y poesía sabiendo que tu amor no me correspondía Goodbye, adiós, hasta aquí llegó tu avión Hoy tengo que arrancarte de mi corazón No sabes cuánto me duele tener que decirte adiós Después de tantos momentos lindos que hemos vivido Y hoy siento que mi vida se me va en un abrir y cerrar de ojos Hoy te tengo que decir adiós Y me muera de amor Aunque me quede vacío por dentro Aunque me madre el dolor Y me muera de amor Aunque me quede vacío por dentro Aunque decir adiós Todo te lo daba por verte reír Y la vida yo daría por verte feliz Y mi mundo hoy no tiene sentido sin ti Me pedía esa luna la bajaba por ti Perdido locamente enamorado de ti Y mi mundo hoy no tiene sentido sin ti Aunque me madre el dolor Y me muera de amor Aunque me quede vacío por dentro Aunque me quede vacío por dentro Aunque decir adiós